El defensa camerunés nacionalizado francés, Samuel Umtiti, fue presentado en el estadio del Camp Nou como refuerzo del Club Barcelona. Estoy muy feliz y emocionado de estar aquí. Es un sueño, un sueño que se convierte en realidad. Umtiti de 22 años se puede desempeñar como defensa central o lateral izquierda. Debutó en 2012 ante el equipo As-Doucher dentro de la Copa de Francia y llega a Barcelona con la consigna de su pir al brasileño Dani Alves. Espero adaptarme muy rápidamente a este club, a este equipo, a este grupo. El jugador francés levantó con la Sub-20 la Copa del Mundo de la Especialidad que se celebró en Turquía en 2013, recibiendo ese mismo año la convocatoria al Combinado Absoluto por parte del entrenador Didier Deschamps. En 2016 fue subcampeón de la Eurocopa y en el torneo continental debutó en los cuartos de final ante Islandia. Notimex.